Un video del cantante Bad Bunny en un bar de Nashville, Tennessee se volvió viral en las redes sociales provocando diversas reacciones entre sus seguidores. En el video se ve al artista puertorriqueño muy cariñoso con un hombre lo que generó especulaciones sobre una posible relación sentimental. Sin embargo estas especulaciones fueron rápidamente aclaradas cuando él reveló que el hombre en cuestión era su hermano menor, Bisael. Una fotografía publicada por Bisael en su cuenta de Instagram confirmó su presencia en el bar junto a su famoso hermano disipando los rumores sobre una supuesta pareja sentimental. La imagen dejó claro el vínculo familiar entre ambos poniendo fin a las especulaciones. Según información que circula en las redes sociales los hermanos se encontraban de vacaciones en Nashville y decidieron visitar un bar local en donde el video capturó un momento de diversión y de camaradería entre ellos. Ante la ola de reacciones generada por el video muchos usuarios de redes sociales defendieron a Bad Bunny y confirmaron la identidad de Bisael como su hermano menor. La publicación original del video acumuló miles de comentarios y fue compartida en múltiples plataformas demostrando el impacto y la influencia del cantante en la esfera pública. Este incidente subraya cómo las celebridades a menudo enfrentan especulaciones sobre su vida personal y cómo las redes sociales pueden amplificar estos momentos cotidianos. ¡Suscríbete al canal!